En vivo y a todo color En la quinta guapanguera De la ciudad de los vientos Pachuca Hidalgo Goyo Tolentino Hola que tal el gente guapanguera Muy buenas noches Esperemos que se libertan y que se la pasen A lo mejor bailando música huastecas En la jala y primera voz De Pizaflores Hidalgo Chalino Resendi Chalino Resendi Que me perdone la gente Hola que tal amigos Esperemos que se divierta En el inconfundible toque de violín De Chalabuide que pegó a Cande Guerrero Marte Santana Muy buenas noches Buenas noches mi gente Vamos con ellos siempre Comenzamos Todo listo Todo preparado Ahora mismo Frente a ti El original El original Al Congo Azteco Al Congo Azteco De Marte Santana Al Congo Azteco De Marte Santana Iniciamos Iniciamos Hola que tal Señoras y señores Arranquemos con la música Y Entregú ¿Cuál? Y te cuento E hasta yo mismo Pregunto Y without стар Y het Y algún día que le llegue a ser disfruto Que yo llegue a ser disfruto Sigo alegre todavía Dicen que cuando nací Mi madre brinco de gusto Mi madre brinco de gusto Dicen que cuando nací Dicen que cuando nací Mi padre grito de gusto Mi padre grito de gusto Dicen que cuando nací Y mi madre brinco así No griten porque me asunto Tengo sombra de fiolín Para que me toque el gusto ¡Una boca! ¡Báilele bonito! ¡Báilele bonito! ¡Báilele bonito! Hoy cantando lo dijera Hoy cantando lo dijera La gente me ha de escuchar La gente me ha de escuchar Hoy cantando lo dijera La gente me ha de escuchar La gente me ha de escuchar Hoy cantando lo dijera Me la recuerdo donde quiera Y es que me ven a escuchar A mi siente guapa Nunca me voy a olvidar Nunca me voy a olvidar Es muy cierto que la vi En esa noche bailando En esa noche bailando Es muy cierto que la vi Es muy cierto que la vi En esta noche bailando En esta noche bailando Es muy cierto que la vi Cuando yo te conocí Dejé desesperando ¿Cómo me dices que sí? Pero no me dices cuándo ¡Una boca! Ándale ves mi gente bonita Muy buenas noches ¿Y cómo se la están pasando? A toda madre